Hoy vi pasar esa morena Con su vestido colorado Con su pasito bien fincado Y su sonrisa que envenena Ay, ay, morenita Ven, ven que te quiero Cuando yo veo su lindo cuerpo Y su carita de sirena Revolver toda la vida Para que me quiera esa morena Ay, ay, morenita Ven, ven que te quiero Te quiero, morenita Por ser la más bonita Regalame un besito De tu roja boquita Te quiero, morenita Por ser la más bonita Regalame un besito De tu roja boquita Morenita, morenita Anda, vendame tu amor Morenita, morenita Quiereme ya, por favor Y él es Y él es Y el número uno Mario Y sus chavales Cuando yo veo su lindo cuerpo Y su carita de sirena Creo que daría toda la vida Creo que daría toda la vida Para que me quiera esa morena Ay, ay, morenita Ven, ven que te quiero Te quiero, morenita Por ser la más bonita Regalame un besito De tu roja boquita Te quiero, morenita Por ser la más bonita Regalame un besito De tu roja boquita Morenita, morenita Anda, vendame tu amor Morenita, morenita Quiereme ya, por favor Ah, perdón Tengablita Tengablita Mi webpage Atene Tengla